¿Por dónde van los requerimientos de los pacientes en cuanto a estética dental y qué implica eso para esta disciplina odontológica? Bueno, los pacientes lo que están buscando cada vez más es estética en general. Ellos no saben muy bien qué quiere decir eso, pero quieren sonrisas bonitas, sonrisas como las de los actores y las de la gente de televisión. Y lo que sí están cada vez demandando más es que todo ello sea con un requisito imprescindible, que sea todo o bien reversible o bien mínimamente impasivo. Lo que ya no quieren los pacientes y nos lo están pidiendo cada día es tallados. Ellos no quieren tallarse los dientes, no quieren rebajarse los dientes, no quieren tener esas sensibilidades que ellos creen que tendrían. Si no, entonces esto es su demanda principal. Mucha estética sí, pero sin tocar los dientes sí es posible. ¿Qué implican esos requerimientos para vuestro día a día? Bueno, eso significa cada vez tener más técnicas a nuestro alcance, técnicas mínimamente invasivas. Gracias a la adhesión podemos tenerlas. Eso significa trabajar siempre con espesores muy pequeños, tanto con composites como con cerámicas. Y desde luego también sería interesantísimo poder disponer de ese material hipotético que un poquito soñamos todos los que hacemos estética y también probablemente los de prótesis y los propios laboratorios. Ese material que fuera el material universal mixto, que se pudiera trabajar tanto en laboratorio como en boca, como en sillón, y que fuera el mismo material. De esta manera nosotros pudiéramos terminar los casos que preparara el laboratorio y de esta manera tendríamos una versatilidad mucho más alta. Gracias. 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 Gracias.